John Charles Carter, conocido como Charlton Heston, fue un consagrado y prolífico actor, conocido por películas sobre temática religiosa y de otros índoles. Su biografía a continuación, nace el 4 de octubre de 1923 en Evanston, Illinois, Estados Unidos. Su padre era un trabajador en un molino de pan y Charlton era su único hijo. Todavía siendo un niño se trasladaron a Michigan. Al tener 10 años de edad, sus padres se divorciaron, se quedó con su madre. Ella más tarde se casó con un hombre llamado Chester Heston, apellido que él utilizaría como nombre artístico. Fue al colegio normalmente. Actuaba en obras de teatro. En 1942 obtuvo una beca para estudiar Arte Dramático de la Universidad del Noroeste en Evanston. En 1944 se casó con un estudiante de Arte Dramático de la Universidad y en este año sirvió en la Fuerza Aérea. Volvió tres años después. Se mudaron a Nueva York. Como no pudo actuar ahí, se mudaron a Axiomville y se hicieron cargo del teatro como gestores y actores. En 1950 realizó la obra teatral de Antonio y Cleopatra. Tuvo éxito y recibió ofertas también para televisión. En 1950 realiza su primera película titulada Dark City. En 1952 realiza el mayor espectáculo del mundo. También hace cuando ruge la marabunta. En 1953 la dama del presidente. También Arum Ead. En el año 1956 hace su aparición en Los Diez Mandamientos. Película que alcanzó gran renombre por su actuación. En 1957, tres personas violentas. En 1958, Touch of Evil. Horizontes de grandeza. En el año 1959 realizó la película Ben Hur. Ganadora de 11 Óscar de la Academia. Ganando él el Óscar al Mejor Actor Principal. La película El Cid en año 1961. Un año después, Aventura en Roma. 1963, 55 días en Pekín. 1965, la historia más grande jamás contada. También la agonía y el éxtasis. 1966, Cartoon. 1968, El Planeta de los Simios. Una tumba al amanecer. 1969, Number One. En el año 1970 hace la secuela de Los Simios en Regreso al Planeta de los Simios. También Julio César. En el año 1971, El Último Hombre Vivo. En el año 1972, Alarma Vuelo 502, secuestrado. La Selva Blanca. La Selva Blanca. Protagoniza en la película Antonio y Cleopatra. También aparece Los Tres Mosqueteros. Trabaja en Terremoto. Trabaja en Terremoto. También Aeropuerto 75. Los Cuatro Mosqueteros. Pasan dos años y vuelve en Los Últimos Hombres Duros. La Batalla de Midway. En 1977, El Príncipe y el Méndico. En el año 1978, Croset Swerve. 1980, Los Hombres de Montaña. En 1982, Mother Loaded. Cinco años transcurrieron para ser hombres orgullosos. Un año después, Un Hombre para la Eternidad. 1990, Solar Crisis. La Isla del Tesoro. The Crucifer of Blue. En el año 1991. En 1992, Crash Landing. 1993, The Big Alexander. También Tom Stone. Winnie's War II. Año 1994, Mentiras Verdaderas. 1995, In the Mouth of Madness. Un año después, Alaska. Hace también Hamlet. presta su voz en la película Hércules. Dos años después, realiza Annie Giving Sunday. Guido. 2001, Town and Country. The Order. 2002, Papa Rua Alguer. Bowling for Columbine. Bowling for Columbine. En este año se retira del cine, ya que hace público que padecía demencia degenerativa. Se debe indicar que escribió varios libros autobiográficos. Falleció el 5 de abril del año 2008, a la edad de 84 años. Estuvo casado 64 años con Lidia. Es un actor referencial para películas cuando se habla de la Semana Mayor, en la cual lo vemos en películas que marcaron la vida de él como actor y para uno como espectador. Gracias y hasta la próxima.